... Martes 20 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos de las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, diario ABC de Córdoba, diario El Día, como cada martes nos acompaña Juan Ruth, Juan bienvenido, director, como saben, del diario de Grupo Llorí, del Día de Córdoba. Bueno, hay muchas informaciones hoy, algunas informaciones distintas, aunque hay una foto que por quitarla de en medio coinciden el Córdoba y el diario El Día y es el de las taquillas del Arcángel, ya la están viendo. Los buenos resultados del Córdoba, dice el diario Córdoba, en su titular de apertura, desatan la euforia de los aficionados. El diario El Día, con fotos también para los aficionados, retirando sus entradas, el Córdoba desata la locura, dice el diario El Día. La afición responde con ilusión a la reacción de los blanquiverdes. La verdad es que, Juan, más allá de que luego el resultado acompañe de que se consiga esta gran gesta, que sería salvar el equipo después de estar donde estuvo, hay una ilusión en la ciudad que hacía mucho tiempo que no se vivía. Sí, se trata desde luego de la mejor noticia que podemos contar en la última semana, ese renacer del Córdoba, sobre todo la imagen que está dando, porque ganar cuatro partidos consecutivos en segunda división ya es complicado de por sí, este arriba o este abajo, pero si además en la situación en la que está el Córdoba, que prácticamente desahuciado hace un mes, te encuentras ahora con que las posibilidades son serias y están ahí, pues luego la afición responde. Es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, de que al final el cordobesista está habido de que su equipo juegue bien, de que su equipo luche, que pelee, que ofrezca una buena imagen y que al final lleguen los resultados. Y en este caso el cambio con Sandoval y con la llegada de un grupo de jugadores importantes, pues se ha conseguido lo que hasta ahora se está logrando, que al menos mantener la ilusión y que la gente se ilusione. Y de Jesús León, creo que muy importante la estrategia de Jesús León, tanto lo deportivo como de Carla Ficción, de Carla Grada, en los despachos. Sí, yo creo que aquí hay una bicefalia clara en el club. Yo creo que Jesús León, como nuevo propietario, está centrado en lo que es la parte de gestión del club, que además es de lo que más o menos conoce, y una parte deportiva que está en manos de Oliver, que es el que está un poco fraguando todos estos cambios y todo este cambio de modificación en la dinámica del equipo. Bueno, de momento van saliendo las cosas bien y bueno, ojalá que al final de temporada podamos decir que el Córdoba no solo se salva, sino que queda en una posición más o menos holgada en la tabla y que no se vea con apuros en las últimas jornadas, que sea lo deseable. Ojalá que sea así, porque la grada está con el Córdoba, el banquillo está volcado con el proyecto y también Jesús León parece que no ha llegado para mercadear, sino que ha llegado con la intención de quedarse mucho tiempo. Habla de sedes deportivas, de proyectos, ha ido firmando jugadores para varias temporadas, algo que en la anterior etapa parecía que era un poco ir apagando cada uno de los fuegos. Claro, yo creo que las maneras de actuar son totalmente diferentes. Seguramente esta nueva estrella que tiene ahora mismo el equipo, que es Sergi Guardiola, por ejemplo, en la anterior etapa seguro que estaríamos especulando en los medios de comunicación sobre qué equipo de la segunda o incluso de la primera y cuánto se podría sacar por él. Con lo cual yo creo que el cambio conceptual en lo que es el modelo de gestión del club es diferente. Otra cosa es que llegue final de temporada y cualquier equipo de la primera, de la zona baja o incluso de la parte de arriba de la segunda ofrezca una cantidad importante por un futbolista como Sergi Guardiola, que te pueda hacer adquirir otro más o menos del mismo nivel. Pero yo creo que el cambio se nota y se está notando ya en esas maneras de hacer las cosas. Bueno, pues la ilusión del Córdoba, la grada, las taquillas. Este sábado, como saben, no visita el Oviedo. Ojalá que consigamos otros tres puntos porque si era casi casi la forma de salir definitivamente del pozo. Vamos con los titulares. El ministro del Córdoba, el día del día, coge para su apertura la Semana Santa. Titula unos 800 agentes velarán por la seguridad en Semana Santa. Habrá obstáculos en algunas zonas por la amenaza terrorista, que aún está vigente. Estamos en alerta 4, creo. Y también dice que el consistorio y la subdelegación se disculpan por los errores del año pasado. Bueno, hubo unos juntas ayer de seguridad, la habitual, cuando se acerca Semana Santa, y otra para mayo, y Navidad y otra. Y en este caso, pues lo que se hizo fue poner números, quizás, ¿no, Juan, a un operativo que tampoco tiene muchas novedades con respecto a otros años? Sí, la novedad aquí, y es importante, son los matices, ¿no? Porque más allá de las cifras, que las cifras, verdad, que son similares al año pasado, pero, bueno, se van implicando más cuerpos de seguridad. En este caso, la Guardia Civil con el tráfico, que ya también lo hacía el año pasado, pero, en fin, se especifica un poco más su trabajo. Se delimita también un poco el trabajo de lo que son los policías autonómicos que se suman a este dispositivo. Y luego aclarar también el papel de ese personal de seguridad privada, que el año pasado corre por cuenta de la agrupación de Cofra 10, que, bueno, que generó algún que otro problema. Yo creo que el subdelegado del Gobierno ya fue muy claro a la hora de delimitar de que a estas personas hay que explicarles bien cuál es su papel, cuál es su trabajo, el de controlar, y no ejercer, como el año pasado se dieron situaciones, un tanto desagradables, incluso en las que un miembro de una empresa de seguridad privada le solicitaba el DNI a los transeúntes. Con lo cual, yo creo que una vez que se vayan limando todas esas perezas y se vayan resolviendo esas cuestiones de movilidad, seguramente la carrera oficial será muchísimo más segura. Nosotros hemos apostado por este tema porque nos parece interesante. Hay interés social por ver qué va a pasar este año en el entorno de la carrera oficial y ver también de qué manera el viandante o el que decida acercarse por aquellas zonas, qué opciones tiene tanto para circular por la zona libremente como para poder ver las procesiones. La novedad quizás fundamental es que el puente romano se habilita para el uso peatonal, lógicamente, para el uso de los vecinos del campo de la verdad que quieran acercarse. Hoy ha pasado, recordemos, que no se podía pasar por el puente aunque no hubiera procesiones, era una situación un tanto extraña, se podía pasar hasta llegar, porque enfrente había carrera oficial. Y luego también el haber acortado un poco la carrera oficial, el magistrado González francés, a la altura del hotel conquistador más o menos, también permite que haya otro espacio ahí donde se pueda circular libremente. Claro, yo creo que todo era ir perfilando. Claro, ir perfilando, ir cerrando los problemas que se encontraron el año pasado, que yo creo que este año se van a resolver. Y seguramente en esta edición surgirán cuestiones nuevas que habrá que ir limando hasta lograr que esa carrera oficial funcione prácticamente casi de carrerilla, sin necesidad de excesivos cambios. A mí me parece bien que se vayan perfilando estas cosas, que nadie se haya enrocado en una postura que no lleva a ningún lado y buscar la máxima convivencia entre los vecinos de la zona, de luego, y el paso de las procesiones. No creo que sea tan complicado, una cuestión también de voluntad, de luego, de hacer bien las cosas. Vecinos que, por cierto, no han sido escuchados, protestados los vecinos del Distrito Sur, del Campo de la Verdad, Puente Romano, también los de la Jerquía, que querían hablar primero con el Ayuntamiento antes de que se determinara cuál iba a ser el operativo y, sobre todo, la accesibilidad, la movilidad, y hasta donde yo sé, no se les ha atendido. Sí, la queja de este año de los colectivos vecinales es que no se les ha tenido en cuenta, que no se les ha escuchado, y, bueno, no hubiera estado de más, pues, desde luego, con muchísimo tiempo más de antelación, y no ahora, haber escuchado, al menos, sus peticiones. Otra cosa que, luego, desde el punto de vista funcional, se puedan aplicar o no, ¿no? Porque ahí serán los técnicos, tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, los que determinen qué se puede hacer o no, pero, desde luego, yo creo que es una obligación de las instituciones haberlo escuchado, ¿no? Yo, en este debate, siempre tengo mis matices, porque entramos en ocasiones en una especie de discusión un poco trampa, ¿no? Escuchar a los vecinos hay que hacerlo. Otra cosa es que haya que ejecutar al 100% lo que planteen los vecinos. Los gobernantes están para gobernar, y nunca mejor dicho, y tienen que tomar sus decisiones, escuchando a la gente, pero son ellos los que, en realidad, tienen que tomar la decisión y equivocarse. Y eso también lo tienen que tener en cuenta los colectivos vecinales, ¿no? Que dialogar y ser escuchado no significa imponer una serie de decisiones que la tienen que tomar quienes ocupan esa responsabilidad. Sí, pero lo cierto es que el año pasado, cuando acabó la Semana Santa, había unos compromisos de escuchar a los vecinos, incluso de hacer un plebiscito, se habló, se recuerda, a ver si era oportuno o no el hacer una santa en el entorno de la Mezquita Catedral. Todo eso se ha ido dejando pasar el tiempo hasta que hemos llegado al bienes de Dolores, prácticamente. Sí, porque yo creo que entramos en unos debates, con una serie de planteamientos, yo creo que un tanto, si me apura, hasta desmedido, ¿no? Porque se va a hacer un plebiscito sobre algo que ya se ha acordado y que ya está en marcha y que supone una serie de cambios para las cofradías, los patrones, yo creo que aquella propuesta fue partiera de donde partiera, fue inoportuna, son cuestiones que habría que haber hecho con antelación y con muchísimo más tranquilidad y sosiego, ¿no? Lo que sí es verdad es que cuando se habló en un primer momento de cambiar o de modificar el recorrido de la carrera oficial, llevarlo allí al entorno de la Mezquita, las voces que se escucharon fueron escasas, es verdad que hubo algunos colectivos vecinales que sí mostraron su inquietud, pero no hubo tampoco un rechazo para nada a esa modificación. Por eso digo que es muy fácil siempre sobre decisiones ya tomadas, ahora pedir rectificaciones, pero bueno, una vuelta atrás yo creo que sería contraproducente para la ciudad y para la propiedad de la Semana Santa, ¿no? Bueno, pues esa información aparece en todos los periódicos, lógicamente, la de la presencia de la seguridad, de la gente de seguridad en el entorno de la Mezquita del carro oficial este. Yo recuerdo lo que decía, Juan, los agentes de seguridad privada solamente pueden encargarse del acceso a los palcos y de algún paso que haya cruzando la guerra oficial, no pueden reclamarle, como pasó a lo que ha pasado, que se identifiquen para ver si entran o no por una calle que es una calle de uso público, algo que el año pasado sí que se limitó a alguno. También el diario El Día hay información de alcance que trae la portada. CECOSAN dice, reconoce que su tanatorio está vacío 104 días al año, uno de cada tres, tanto la de Córdoba como la empresa privada, critica el oscuro antimo de la gerencia de organismos. ¿Saben que esta información aparece al calor de la noticia que conocimos hace una semana de la inminente apertura, o no, ya verán cómo acaba ese asunto, de una tanana de sala ambulatorio en el cementerio de San Rafael, que está en la Fuente Santa. Parece, Juan, viendo esta información que publicáis vosotros, que publica el cantador, creo que es, Javi, Paco, 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 el cantador, parece como que CECOSAN intenta hacer negocio, algo que hasta ahora siempre se intentó vender que era un servicio público, era cubrir un servicio que no se prestaba. Parece que lo que quiere CECOSAN es aliviar sus cuentas a base de una iniciativa que está casi, casi externalizada en muchas otras ciudades, o privatizada. Bueno, antes de nada me sumo a la felicitación a mi compañero, a Francisco Javier Cantador, que ha hecho un trabajo estupendo respecto a esta información. Hemos podido tener acceso a este informe de gestión de lo que era CECOSAN en el año 2017, en la memoria, un poco de la gestión, no solo los números económicos, sino también lo que ha sido el trabajo que ha desarrollado la empresa a lo largo del último año y nos hemos encontrado con esta sorpresa, de que al final lo que se trata es de que esta empresa, que sabemos que ha estado en pérdida durante muchos años, tiene que, si se me permite la expresión, buscarse la vida para aprovechar el mercado que hay y poder, pues, de alguna manera, recuperar o evitar las pérdidas que tiene. nos hemos encontrado con la sorpresa de que, por ejemplo, su sala de atanatorio, el que tiene la antigua carretera de Madrid, pues resulta que prácticamente el 30% de los días pues está, no hay nadie, está desocupado, mientras que en el resto de atanatorio de la ciudad, pues bueno, la actividad es muchísimo mayor, ¿no? E incluso ellos van a la raíz del problema y es que todo tiene su punto de partida cuando cambió la cesión o la explotación del mortuorio que hay en el Reina Sofía, ¿no? A partir de ahí se dan cuenta de que la gestión de este mortuorio en nuestro hospital era una vía de entrada de, en fin, de carga de trabajo para la empresa que ahora se ha diluido, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que este es el punto de partida para lo que ahora se quiere hacer o no, coincido contigo porque hay muchos flecos todavía pendientes de una empresa municipal que, bueno, que no tiene por qué generar beneficios pero, desde luego, lo que está claro es que está buscando como agua de mayo alguna vía de ingreso para maquillar sus cuentas. Es evidente. Porque la ley de estabilidad presupuestaria no permite que haya empresas públicas con déficit y que básicamente todo nace ahí. Que por eso esa exigencia y esa peritoriedad que tienen las empresas públicas de conseguir, si no beneficio, al menos equilibrio porque tampoco hace falta que sea beneficio. Pero no se admite por intervención que haya que sufragar déficit por un servicio que si fuera así había que dejarlo que se explotara en el ámbito privado. Claro, lo único que pasa es que hay determinadas prestaciones públicas que inalienablemente las tiene que adoptar y tomar el ayuntamiento. Es, por ejemplo, el caso que hemos hablado también aquí de Aucosa. Aucosa tiene un déficit de explotación, igual que esta empresa tiene un déficit de explotación y determinados servicios que son públicos y se tienen que prestar al ciudadano, pues hay que tapar ese déficit vía subvención a través de este caso del entematriz que es el ayuntamiento. En el caso de Secosan, pues igual el servicio de enterramiento es un servicio que es público y por lo tanto si hay un déficit en la gestión de la empresa será el ayuntamiento el que vía subvención tendrá que aportar el déficit que se genere. La diferencia, Juan, es que mientras que Aucosa no tiene alternativa Secosan sí que la tiene ocurre como ProCórdoba recordemos todos que hubo que cerrarlo porque no había forma de jugar el déficit porque aquí hay una empresa deficitaria y lo que hacía no hacía falta hacerlo aunque evidentemente tiene un trabajo que hay que valorar. En el caso de Secosan si no lo hace Secosan sí que lo hace otra empresa ¿Quiere decir que con esto es que el argumento de que tengo que soportar un déficit porque el servicio no está cubierto en Secosan se cae? Claro, el matí que yo aporto a lo que tú dices es que lo que es la gestión de los cementerios es público con lo cual igual la solución es reorientar y adaptar Secosan a lo que en realidad debe ser su labor que es la gestión de los cementerios otra cosa es cuando se quieren prestar otra serie de servicios funerarios en las que se está en competencia desde lo público con lo privado y luego recordamos que las grandes aseguradoras de este país que también tienen su interés pues lógicamente les interesa más trabajar con una empresa pública que seguramente con el sector privado que maneja otros precios maneja otras tarifas y otra manera de hacer las cosas con lo cual aquí hay una se conjugan una serie de intereses tanto público como privado donde yo siempre confío y espero que el perjudicado no sean siempre la familia y en este caso el ciudadano por eso te digo que yo más que pensar como plantean algunos en que Secosan hay que cerrarlo yo creo que no que lo que hay es que reorientar y clarificar cuál es su papel y hasta dónde puede llegar y si tiene que haber si hay que dimensionar la empresa a esa realidad lo tendremos que hacer lo que está claro es que competir con cierta ventaja sobre el sector privado desde luego eso no parece razonable desde luego porque hay una competencia leal que denuncian tratorias de Córdoba sobre todo de la ubicación de la tanatosala porque ellos según el ordenamiento urbanístico lo obligaron a alejarse bastante de los cascos urbanos mientras que ahora el cementerio de San Rafael que está en todo el meollo que está en la avenida de Barcelona como quien dice sin decirlo está ahí pues va a disfrutar de una posición privilegiada a la hora de organizar envelatorio si yo creo que poco a poco ayer los propios trabajadores que son los que están encabezando porque lógicamente tienen que luchar por su puesto de trabajo de sea toda la plantilla de tanatoria de Córdoba son los que nos van dando algunos datos y algunas pistas de cómo está ese expediente y de cómo va a estar el proyecto ellos acusan de ciertos curantimos a la gerencia de urbanismo puesto que se han personado en las distintas fases de este proyecto primero sin permitirle personarse y sin recibir ninguna información al respecto pese a que se trata de un proyecto público yo la sensación que tengo es que aquí hay demasiadas aristas legales que los propios técnicos de la gerencia no lo ven claro y de hecho yo creo que es lo que está un poco paralizando ese proyecto como diciendo vamos a esperar un poco vamos a estudiar y desde el punto de vista legal vamos a cogernos la con papel de fumar si se me permite la frase para que si esto sale adelante no haya ningún ningún problema yo desde luego por los datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa y aunque yo no sea un experto en la legislación urbanística coincidió contigo en que si si a esta empresa privada no se le permitió estar en el centro de la ciudad sino que se le obligó a tener sus instalaciones fuera los polígonos claro los polígonos está claro que una empresa pública no puede llegar ahora y saltarse esa normativa urbanística e instalarse allí eso es evidente bueno ahora recorrido seguro para esta información seguimos hablando de urbanismo trae el diario Córdoba en su portada un capítulo más del culebrón de Ciudad Jardín dice ahora el diario Córdoba apoyo municipal al parking comercial en la plaza de Toros ayuntamiento estudiará la propuesta de comercio en Córdoba cada vez que vemos Juan una noticia con respecto al desarrollo o a la recuperación del barrio de Ciudad Jardín yo apuesto más porque no hay plan o sea tampoco salto de mata continuamente ahora la ocurrencia valga la ocurrencia valga la expresión es recuperar un proyecto de hace 20 años que es el de construir un mercado de abastos prácticamente un centro comercial en el abarcamiento de la plaza de Toros que lo ha sacado el comercio Córdoba y yo no sé ni siquiera el apoyo que tiene el comercio Córdoba y el apoyo municipal tampoco conozco cuál es el apoyo municipal no sé quién ha dicho sí o no este proyecto bueno aquí yo creo que la única afirmación que podemos poner sobre la mesa con certeza la acabas tú de hacer el plan para Ciudad Jardín es que no hay plan no hay plan y aquí se están barajando una serie de ocurrencias una surgida en el propio ámbito o en el entorno del equipo de gobierno otras por comercio Córdoba pero al final el plan es que no hay plan yo creo que no hay nada claro no hay nada definido y esto cada día suena más un poco a cortina de humo porque todo lo que se está planteando para Ciudad Jardín ya se planteó hace 20 años y en estos 20 años han pasado distintos gobiernos y ninguno de ellos ha puesto en marcha ningún plan de mejora más que cuestiones puntuales en el barrio con lo cual volver al viejo proyecto de en fin de instalar una superficie comercial en la Plaza de Toro eliminando aparcamientos haciendo un subterreno al final es lo que ya lo que ya se puso en marcha hace 20 años que se descartó porque no había empresas que quisieran que ni siquiera se presentaron al concurso en fin yo pienso que esto es una ocurrencia del momento supongo que se pasará la fiebre y al final se tendrán que sentar con los comerciantes de verdad que son los comerciantes que están instalados allí para consensuar y con los vecinos para consensuar que estas acciones se tienen que que hayan que llevar a cabo el tener en cuenta las posiciones de otros colectivos también ligados al comercio pues me parece bien me parece razonable pero luego donde hay que estar es a pie de calle y con la gente que tiene allí su negocio no con quien supuestamente lo representa pero que hasta ahora por lo que vamos viendo parece que no tienen determinada no tienen excesiva aceptación en lo que es en el barrio de Ciudad Jardín aparte de dar la sensación Juan de que un proyecto como este que se está poniendo sobre la mesa debe salir con más consenso incluso político porque cada posibilidad cierta o sea que está ahí de que el próximo mes de junio no está el otro gobierne otro partido y que ocurriera que el siguiente partido recuperase su proyecto de supermanzana aquellas que presentó Nieto en la campaña o pre-campaña del 2015 es decir que no hay un plan a medio plazo parece que cada uno propone su plan ahora peso de proponer el suyo ante el PP ante Izquierda Unida pero de esta manera no se va a avanzar porque cada uno va pisando el plan que se encontraba claro es el eterno problema de Cuerba tanto que se habla en ocasiones de que necesitamos proyectos de ciudad esto es un proyecto de ciudad el proyecto de ciudad es esto oiga miren ustedes vamos a sentarnos todos los grupos vamos a consensuar esto y al que lo toque ejecutarlo le tocó porque van a ser los ciudadanos a través de la urna los que van a decidir quién es el que gobierna el que gestora pero esto es un mérito de todos vamos a diseñarlo entre todos y los que estamos ahora en el ayuntamiento vamos a consensuar este plan y hasta que no se llegue a ese acuerdo pues esto va a ser papel mojado y luego lo que comentaba antes sin permitir determinadas intoxicaciones por algunos colectivos que dicen representar a los comerciantes que al final no se sabe muy bien qué es lo que va buscando habrá que sentarse con los comerciantes de allí y habrá que sentarse con los vecinos de allí y luego se tendrán que sentar los grupos políticos y tomar las decisiones escuchando o no a los vecinos o aceptando o no sus propuestas porque algunas seguramente no serán viables desde el punto de vista funcional presupuestario en fin habrá determinados condicionantes pero al final son los políticos los que tienen que tomar la iniciativa y hasta que no se consensúe un plan en el que estén de acuerdo todos o al menos una mayoría muy amplia del pleno esto al final no va a seguir a ningún sitio porque al final acabaremos como tú dices si por cualquier circunstancia o por lo que decida la urna dentro de año y medio tenemos otro gobierno todo lo que estamos hablando hasta ahora no servirá absolutamente para nada porque lo desechará si porque y yo ya he dicho que apuesta por las grandes manzanas que es el proyecto de Nieto o sea que está escrito no hay ninguna especulación claro el problema del Partido Popular que también propuso esa gran manzana es verdad que tenía mayoría absoluta y sin el consenso también del resto de grupos cuando lo que se debería de haber buscado es decir mire ustedes este es el proyecto de la gran manzana vamos a aprobarlo vamos a aprobarlo por una mayoría amplia y si no gobierno yo gobernará usted pero quien de nosotros gobierne tendrá que ejecutar este plan porque es el compromiso que tenemos entre todos hasta que no se llegue a ese acuerdo va a ser imposible encontrar una solución en Ciudad Jardín yo al menos a corto plazo no lo veo y lo que ya me parecería una barbaridad sería que antes de las elecciones que arranquen una serie de actuaciones que al final no van a servir para nada porque se van a poder deshacer de la noche a la mañana de hecho creo que lo recordabas tú en una de las reuniones en una de las tertulias de la mañana creo que en Antonio Maduro se llegaron incluso a poner algunos parquímetros en su momento porque se iban a poner la zona azul y a los 4 o 5 meses los quitaron porque allí nunca jamás se llegó a poner la zona azul y Damasco también ocurrió claro o en la calle Damasco pues no podemos llegar a ese tipo de situaciones que al final lo que hacemos es el ridículo seguimos con Urbanismo trae el diario y veces otro capítulo más también otro culebrón el del obispado y la gerencia parece que hay un principio de acuerdo para ultimar las obras unas obras que se eternizan que no es otra que bueno que recuperar el patio de carruajes del obispado que es la parte de la izquierda según la mira desde la mezquita catedral parece que hay un contornazo el obispo lo reconocía ayer antes de ayer en una entrevista que concedió a EFE que hay un contornazo entre los técnicos de urbanismo o los políticos que no llevan tamas en la política y urbanismo y el obispado que está ralentizando mucho ese tipo de actuaciones si no es algo nuevo sabemos que que bueno yo cada día tengo la sensación de que por ambas partes les va la marcha y en fin y que incluso parece que se sienten cómodos en este tipo de en el cuerpo a cuerpo en este tipo de enfrentamientos y tienen esa comodidad yo creo que que el obispado aunque su interés final es la de desarrollar ese proyecto si tiene enfrente a Izquierda Unida de luego se siente cómodo en esa discusión que si fuera con otro partido y viceversa en Izquierda Unida pues en fin todo lo que sea cualquier tipo de debate enfrentamiento con el obispado y la iglesia por ende pues bueno pues parece que también se sienten ahí a gusto y le gusta estar en ese charco yo cada día miro con más equidistancia este tipo de conflictos porque al final va a ocurrir lo que ya está pasando y es que los técnicos se van a tener que poner de acuerdo y todo lo que sea legal se tendrá que ejecutar y cualquier circunstancia que haya que remodelar o retocar de ese proyecto pues se va a hacer como en cualquier otra actuación como tanto patrimonial como en otro sentido cuando nosotros hacemos nuestra nuestra casa y tenemos alguna serie de problemas nos dicen que usted tiene que cambiar esto porque estas condiciones no pueden ir por aquí o esto tiene que ir por allí yo creo que son cuestiones si me apuras casi menores pero que bueno tratándose de los actores de los que se trata pues parece que tienen cierto apego a estar en los medios yo cada día tengo más esa sensación y no sé si coincide conmigo yo creo porque además el conflicto ahora está donde ubicar una torre o sea una escalera porque saben que unos restos que aparecieron en el patio de carruajes el obispado propuso salvarlos con un acristalamiento y una escalera que ahora aparece según los técnicos que afecta a la torre que tampoco tiene un valor histórico la torre especial una torre bastante corrientita y la crujía que da la calle Amador de los Ríos que se empeña el obispado no cambiar como tampoco tiene valor creo que hay un poco un impulso a ver si eres capaz de decirme que no y a ver si eres capaz de plantearme que sí o sea una especie de pelea porque uno va de víctima y le gusta ese papel el otro va de castigador que me parece que le gusta mucho ese papel exactamente yo creo que todo al final se resume se resume en eso y yo hago una pregunta si en la gerencia de urbanismo no estuviera ahora mismo el grupo político que está estuviera otro cualquiera si hubiera llegado a esta situación al menos de debate público sobre esta cuestión yo creo que no porque al final se trata de cuestiones que si me apuras cuando se trata de patrimonio son hasta menores con perdón yo al menos es la sensación que tengo sobre este proyecto bueno vamos terminando estamos con el tiempo hablan todos los películas del temporal dice diario el día el temporal deja pérdidas por un millón de euros en la agricultura el diario Córdoba concreta Cabre Monturque podrán acogerse las ayudas extraordinarias de la junta por el temporal y el diario EBC también habla de ese asunto por ahí he visto también el tema de la no sé por dónde está pero está también el tema del temporal bueno esto de la lluvia Juan no sé si coincide conmigo pero parece que no lo veíamos venir esto es como el castizo lleva lloviendo dos meses y seguimos viendo daños por la lluvia o sea no sé hasta qué punto no son previsibles y son prevenibles valga el adjetivo tan raro el previsible el daño del temporal bueno aquí se dan varias circunstancias uno en la zona sur sabemos que cuando cuando el agua jarrea como se suele decir en aquella zona pues es complicado medirlo hasta qué punto se puede hacer daño yo en algunos puntos de la campiña que yo pude recorrer personalmente el domingo después del día del sábado por la noche de lluvia se registraron hasta 60 litros en menos de 4 horas con lo cual cualquier actuación sobre sobre esas circunstancias climatológicas es prácticamente imposible a partir de ahí pues bueno entran en juego factores como los que hemos hablado aquí en alguna ocasión hay que aprovechar los periodos de sequía desde luego para limpiar esos cauces para que no haya problemas y para que en la medida de lo posible paliar que los arroyos y demás ríos pues no no se desborden el problema está en que es verdad que aunque hubieran estado extremadamente limpios pues se hubieran desbordado igualmente porque con esa cantidad de agua en tan poco tiempo se genera un problema pero luego los daños hubieran sido muchísimo menores a los que a los que realmente luego se han producido y los daños en la agricultura pues bueno yo creo que el informe de UPA y los técnicos que tienen en la zona me parecen serios algunos de ellos los conozco yo personalmente y yo creo que no van descaminados sobre el daño que pueden haber efectuado el agua en la agricultura que por otro lado podría ser una cantidad muy similar seguramente a si no hubiera llovido porque la sequía también hubiera provocado daño el campo siempre está siempre está sometido a la inclemencia climatológica pero en cualquier caso yo creo que esto de nuevo lo que viene a refrendar es que la necesidad de actuar en los cauces hasta donde se pueda actuar y luego que también tenemos que tener en cuenta que hay situaciones que son inevitables lo vemos por ejemplo en Palma del Río justo al borde de la ciudad desemboca el río Janil en el río Guadalquivir todos sabemos que el río Janil cuando el río Janil va va muy cargado de agua el agua llega choca en su entrada al Guadalquivir vuelve hacia atrás y la zona de huertas pues se se va a inundar lo que hay es que tomar las medidas para que el impacto de eso sea el menor posible pero existe Juan cuando tú miras el plano de la confederación lo que llaman ellos las llanuras de inundación que son llanuras que se prevé que se van a inundar se llaman así o sea que no lo ha puesto el técnico por gusto son llanuras que son muy fértiles zonas muy cercanas a los ríos pero con el riesgo de que se inunden quiero decir con esto que a lo mejor estamos asumiendo un riesgo todos que cuando luego llega el temporal nos vemos las consecuencias es como quien vive al lado del río se estará muy fresquito pero sabe que esa zona no es zona inundable y que está tipificado el catálogo así si yo creo que eso está claro y los propios agricultores lo tienen lo tienen lo tienen meridamente también claro ellos saben que están en una zona de inundable que cuando venga un desbordamiento pueden tener ese problema te hablo por ejemplo no ya solo en grandes causas como el genil sino por ejemplo toda la vega del arroyo salado en la campiña sur todos los agricultores son conscientes de que tienen parte de alguna zona de su finca que los años que son muy largos de agua ni siquiera pueden cultivarla pero eso no quita que por ejemplo este año que venimos de un año de sequía que se haya actuado allí que se haya hecho una inversión allí con la intención de aprovecharla desde el punto de vista agrícola y que ahora se generen esos daños yo creo que la confederación debería de centrarse en todas estas zonas en dos actuaciones muy concretas más allá de los daños que luego evalúen las organizaciones agrarias uno yo creo que la limpieza de los cauces dos mayor control y tomar medidas claras sobre viviendas y otro tipo de edificaciones que hay cerca en esas zonas inundables porque están perfectamente controladas por los técnicos y ahí yo creo que la legislación tiene que ser implacable y no permitir que haya edificaciones en esas zonas por una cuestión simplemente de que esas personas se están jugando la vida y los agentes de seguridad que estamos viendo casos de guardia civil este en Sevilla que por salvar luego también a familias que entrarían en problemas se juegan en su propia seguridad y luego pues hay que también quitarse el miedo a que si hay que cortar una carretera se corta una carretera durante una hora y no pasa absolutamente nada porque por fortuna tenemos alternativas que se pueden utilizar entonces yo creo que tomando las medidas que hay que tomar pues luego el impacto al menos se puede reducir telegráficamente la portada la parte alta del día foto el defensor del pueblo gestiona en el último año 189 expedientes de Córdoba no sé la comparativa si son muchos o son pocos pero cierto es que el defensor del pueblo va a racha una etapa la que tiene mucho trabajo y luego etapas que la gente desconfía de los resultados y como que no se acuerda del defensor del pueblo si bueno en el caso de Córdoba más o menos hay una constante en los expedientes que se transmitan este año verdad que han bajado un 10% el año pasado fueron 211 pero es llamativo también sobre los asuntos en los que se trata sobre todo tienen que ver mucho sobre la función pública el empleo la seguridad social y la situación de la prisión provincial que la tenemos aquí al lado y que muchas veces le damos la espalda pero la verdad es que se dan situaciones bastante curiosas que ha tenido que que tomar cartas en el asunto del defensor del pueblo como la falta de enfermeros cuando la plantilla es de 13 personas y durante el año pasado hubo durante más de 4 meses solo hubo 4 enfermeros para asistir a una población de 1200 reclusos que tiene la prisión con lo cual hay situaciones que de luego nos tienen que llamar la atención de este informe del defensor y terminamos ya la UCO como dice el diario El Día la Universidad de Córdoba incorpora psicología y aumenta un 1,5% sus plazas para el próximo curso yo me parece muy interesante que está en la parte alta del periódico Álvaro yo me parece muy interesante que se amplíe la oferta de grados lo que pasa también Juan que yo sé conmigo en que hubo una etapa en que las universidades se especializaban había una apuesta en el caso de Córdoba por los agropecuarios había universidades técnicas con su ingeniería había otras universidades de la salud eso es de que todo el mundo de todos los grados que está muy bien para que los alumnos puedan ir pero quizás también limita la calidad de los estudios y no conozco psicología no me parece que sea un mal grado bueno yo creo que todo tiene sus matices aquí hay universidades privadas donde se ofrecen ese grado yo creo que es una cuestión de también dimensionar la oferta que se hace al alumnado yo siempre pongo el mismo ejemplo no tienes que ser una gran universidad en psicología pero sí tener al personal suficiente que se puede lograr lograr y creo que lo hay para impartir esa materia pero claro no podemos abrirla a un cupo de alumnos que sea excesivo y con lo cual esa calidad se pierde yo creo que el trabajo está y es donde tiene que enfocarnos la UCA a que sean grados muy especializados con personal suficiente y también muy técnico y muy didáctico pero con un cupo de alumnos reducido y cuando se llegue a esa situación la calidad se puede paliar por ahí aunque no tengamos una tradición en esa carrera o en ese grado universitario yo creo que ahí está la salida desde el punto de vista técnico si hablas con los chavales te dicen lo mismo la calidad de la enseñanza o en este caso del aprendizaje universitario varía mucho cuando tienes grupos de 20-30 alumnos en una universidad no pues por ejemplo en el pleistoceno cuando estudiamos tú y yo que teníamos 400 metidos en un aula con lo cual yo creo que ese matiz también es importante y tenemos que tenerlo en cuenta de cara al futuro bueno pues ahí tenemos esa noticia interesante para quienes quieran estudiar psicología hay más informaciones como siempre digo muy interesantes les invito como cada día que vayan al kiosco al de verdad o al digital al que quieran y repase las portadas información de Ruth Ortiz muy polémica ayer criticando a Partido Popular el tema del Brexit muy interesante por lo que afecta también a España a través de Gibraltar que atrae el diario Córdoba o la primera víctima de un vehículo sin conductor que ocurrió en Arizona mucha información como les digo les invito a que profundicen en los periódicos gracias Juan como cada día gracias a ti un placer estar aquí por tu visita gracias como siempre a ustedes por estar ahí detrás de la pantalla viéndonos y les dejo como cada mañana con Ángel Emellado y con su café en medio mañana miércoles seguimos leyendo juntos los periódicos hasta entonces gracias por su atención gracias por ver el video Gracias.